Jorge Macri, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿De campaña? Sí, trabajando y de campaña y escuchando recién los mensajes. Escuchaba el hartazgo de la señora con los metrodelegados. ¿Qué va a hacer usted si es jefe de gobierno? Déjame primero rescatar un anuncio que hubo ayer, que me parece que es muy importante, que es el premio que se le dio a los docentes, que no adhirieron a ningún paro en este primer semestre, con parte de la plata que se le descontó a los que sí adhirieron al paro. Me parece que eso es empezar a ordenar el concepto de mérito, de esfuerzo, de cumplimiento, premiar a quien lo hizo con los recursos que se le quitaron a los que faltaron sin una justificación. Así que me parece que esa es parte del buen camino, ¿no? Empezar a decir, bueno, por un lado tiene que haber una discusión, una consecuencia y una limitación a quien para sin razón, pero además un premio a quien no adhiere. Así que me parece que son como dos mundos distintos, dos modelos diferentes y quería rescatarlos. Bien. ¿Y qué va a hacer usted con los metros de legado si es jefe de gobierno? Bueno, discutir, llevarlos a la justicia todo lo que haga falta. Esta es una discusión que viene hace tiempo. Otra señora recién decía, entonces, si se terminan los paros, estoy seguro que no. No, van a buscar cualquier excusa. Exactamente. Va a aparecer la excusa nueva. Así que hay que, en un modelo nuevo país, en un gobierno nuevo con un sentido nuevo y distinto, ser mucho más firmes y entender que hay algo que se está agotando en la Argentina, que es esta prepotencia del derecho de algunos pocos sobre el derecho de la mayoría. La minoría quejosa que le impone la agenda y la libertad de circular, de vivir, a una mayoría silenciosa que no tiene tiempo de andar quejándose porque labura. Labura y mucho. Entonces, es lo mismo que pasa con los piquetes, con los cortes de calle. Esta lógica de imponer la agenda desde la minoría más prepotente se tiene que acabar. Yo voy a tener una postura muy firme en ese sentido. Con los piquetes, por ejemplo, que tanto atormenta al vecino de Ciudad de Buenos Aires, todos los santos días. Terminarlos. ¿Cómo? Terminarlos. ¿Cómo? Sabemos que es fundamental sacar a los, primero de todo, sacar a los niños de la marcha. Porque con los niños en la marcha, primero que se está violentando el derecho del niño, la Argentina ha adherido al derecho del niño internacional. Totalmente. Los niños tienen que estar en la escuela jugando o estudiando, en casa jugando o estudiando. Son derechos básicos. No estar piqueteando, marchando. Entonces, hay que tratar a los adultos como adultos responsables. Entonces, una madre o un padre que lleva a un chico a una marcha, tiene que perder el plan y eventualmente analizar si hay una figura penal, ser procesado. Que vaya preso. Punto. Otra cosa. Sin duda, de primer pique, no puede cobrar, de primera, como primer vacío, primera condición, no puede cobrar el plan. Automáticamente. Porque el plan exige escolaridad. Y de nuevo, tenemos que dejar de tratar a los adultos como si no fueran adultos responsables. Pero vos sos papá o mamá de un niño. Tenés la responsabilidad de cuidarlo. Tenés en claro que se te da un plan y una ayuda desde el Estado. Esa ayuda supone que el chico esté en la marcha. Y si no tenés con quién dejar a tu chico para ir a la marcha, no vas a la marcha. Es así. Digo, el kirchnerismo ha logrado instalar una cultura de lo precario, del desorden, donde parece que todo da lo mismo, ¿no? Que quejarte es lo mismo que cometer un delito de cortar la calle. Y no es así. Vos podés quejarte sin cortar la calle. Vos cobras un plan, pero tu hijo tiene que ir a la escuela. Empecemos a ordenarnos, pues si no nos volvemos a ordenar en torno al orden, a la ley, al respeto de todos, es muy difícil sacar un país adelante. Tal cual, tal cual. ¿Le puedo hacer escuchar un audio? Ayer hablé con Lustó, con su contrincante en Las PASO. Lustó decía esto. Me gustaría que haya un debate. Ahora, Jorge Matri está poniendo como excusa para no debatir que el debate está supeditado a lo que se decide a nivel nacional. Yo supongo que la acción es autónoma. Y precisamente muchos defendimos un mecanismo de votación concurrente para que las propuestas transcurran por carriles separados. ¿Usted no quiere debatir con Lustó? Nosotros estamos debatiendo todo el tiempo. Esto es un debate. Él tiene sus ideas, yo tengo las mías. Yo hoy festejo, por ejemplo, la llegada de la compra de 500 armas de baja letalidad a la ciudad, que es algo en lo que vengo peleando hace tiempo. Él no es tan enfático con eso. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio y Pro dentro de Juntos por el Cambio, y esto es una discusión que excede a la ciudad e incluye a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad, estamos discutiendo si el modelo de debate entre nosotros, no con otras fuerzas, es la mejor manera o no de garantizar la unidad el 14 a la mañana. Porque nosotros tenemos que competir de cara a la sociedad el 13, pero tenemos que garantizar también la unidad. Así que yo soy parte de una fuerza política, estamos evaluando eso en el PRO, y los debates son mecanismos permanentes. Acá estamos discutiendo. Me mostraste su audio, yo te lo contesto. Yo te diría que una propuesta mía también, más allá de la de las armas letales, es el viaducto del tren Sarmiento que va a resolver los problemas del corazón de la ciudad de Buenos Aires, que va desde Liniers hasta Caballito, y mucha gente sufre ese viaducto, que está suspendida ya ahora desde el problema del soterramiento del Sarmiento. Yo estoy concentrado en eso. Él cree que es más importante otras cosas. Bueno, cada uno evaluará, y yo además soy parte de una fuerza política de toda mi vida. Yo soy fundador del PRO, estuve siempre en este espacio, así que voy a hacer lo que el partido también considere que es lo mejor para garantizar la unidad. ¿Se terminó el tema con usted de la residencia y el domicilio? ¿Ya está? Yo estoy tranquilo desde siempre, lo hablé con vos. Se cumple la constitución, la constitución es clara y explícita, requiere cinco años anteriores para ser de residencia en la ciudad, para ser candidato a jefe de gobierno. Yo los cumplo, así que después si alguien quiere seguir yendo a la justicia, lo hará, y la justicia, estoy convencido, seguirá fallando, según lo que está escrito en la constitución, que me habilita como candidato. Le agradezco infinitamente. Gracias, Jorge. Un abrazo grande, buenos días. Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno en la ciudad.